muy buenas chicos y chicas que tal como están espero que estén de lo mejor y hoy vamos a jugar un juego llamado splash shop que me lo encontré por la play store pues venga vamos del juego no vamos al nivel uno entonces y ok es el tutorial vale vale hay que agarrar el toque nada más se supone que para que para la técnica ok que ahora más rara chicas para un momento ponerme aquí pausita con el chico continuamos era un pequeño asunto que tenía que hacer bueno ya sé son la 1 y 25 lo sé lo sé son la 1 y 25 si estoy grabando porque no tenía sueño y grabando me da sueño pues vamos a dejar que salga una estrella no 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 vale no es es el segundo nivel y ya perdí que sad en serio que sad pues ven pégate panda todo raro pues vamos up es up up ya sé que se ríe no soy tonto perdido este juego es muy bueno me lo encontré por la play store si pero yo ya lo había visto en el canal de rick alick show el canal de mi primo ya lo había visto ahí y me gustó la temática quise probarlo yo con mis propias manos la verdad me estoy gustando me estoy gustando muy buena se lo sugiero chicos se lo sugiero en serio te recomiendo está muy bueno un poco muy adictivo demasiado pues vamos wow vamos a volar wow wow ah pues se quiere caer justo en el en la cosita blanca justin no sé qué este no sé de qué va pero yo arranco ya oh rimo yo no sé de qué va esto va pero yo ya arranco ya venga pinche nato pinche hueto wey ya wey no me dejan salir eh vale soy tonto perdido o algo así no sé fuck tengo que esperar que baje eh eh si si era por ahí no wey no no oh bien pinche nato wey ya uuuh bien wey bien wey bien pero fuck bien uuuh ya lo logré a ver que tengo que hacer volver a hacer lo mismo pero ya meterme a mi coso blanco que sabe ahi esta y vamos con el sexto nivel que supongo que no tengo que ir por vale ahora hice sin adenar tengo la costumbre a irme para allá y aquí vale 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 donde coño estoy no sé ni la puta idea vale vale wey pienso vale 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 ya se no 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 que triste no 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 quiero coger esta no esta bien la cogí ya ya con eso soy feliz vamos vamos para el nivel 7 que avanzado la verdad eh supongo que tengo que ir allá arriba si viendo algo bien tengo que ir por acá arriba por acá no sé por qué y creo que era que era peligro no es porque peligro en inglés es danger como es no sé hermanos precaución creo que que no sé ni que pasó ahí hermanos pero vale vale no vale no sé que se pidió tú 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 me salió ahí no muere fuck vamos a ver como piensa alexandrito piensa porque no sube la pinche pendejada wey pendejo기 pendejo que soy que soy wey pendejo que soy Vamos a ver Piensa que tengo que hacer la misma temática Que hice ¿Qué hice? No sé, no sé Pero me maré Vean chicos, si es así Así, después así Después así Tengo que meterme por aquí Uh, que hecha Me salió bien, o sea pues sí Pues aquí, ¿qué más es la temática? No lo sé Pues tengo que hacer aquí Oh, ya entendí, papu ¿Qué tal que no fue el medio? Sí, sí No sé ni cómo lo hice, no me pregunten ¿Qué es esta estrella en medio del todo? No sé, ahí está, ahí está Salí Es sincero, güey Vengo yo todo alicado para que venga una mini cosita Y me mate Ahí está, ahí está, no, no Pendejo Bueno, no importa, vamos Una estrella nomás Una estrella Uy, vamos Ahí está Uh, lo logré Vamos aquí, no sé Pero no me está dando miedo a meterme No sé ni cómo lo estoy haciendo hermanos Bueno, está bien Eh, duda donde hermano Uy, ahí hay algo Bien, vamos Bien, vamos No No, fuck Vamos a ver, vamos a ver No, pendejo, en serio Pues tengo Bueno, nunca me ha causado tanto nivel, la verdad Más de un juego, sí Típico Típico Juego aparente ser el más fácil Termina siendo el juego más difícil que uno jugó en su vida Así era Jumetriash Era el juego más fácil del mundo Y terminó siendo el juego más difícil que uno se podía aprender a jugar Chicos, la verdad yo jugué Jumetriash Era bueno Era bueno, sí No era que era el mejor, el más crack del mundo mundial Pero sí, era bueno Yo sé lo que tengo Yo sé lo que tengo Ahí está Uf, mío, mío Por esa Remolino gigante Que es ¿Tú llevo? Ah, en serio, güey Ay, en serio, pendejo Ya te quiero por aquí Bajo Vamos a ver Bajo, vale Lol, que me mata, que me mata Pase, pase, rápido Pase, pase, pase Pase, no sé cómo es Pero sí, pase Vale Me están dando hasta aquí Supongo que por aquí Ah, aquí está Como el uno Ahora sí, chicos Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Lo vamos a dejar hasta aquí Voy a dejar el audio un poquito La verdad está muy alto Chicos, vamos a dejar el capítulo hasta aquí Si les gustó, por favor Suscríbanse Y dale un gran like Que me ayudaría mucho Bueno, chicos Y eso es todo Quería darle un saludo A mi primo Brian Brian Porras Y a un compañero mío Y amigo Kenny Vindas Solano No sé para qué dije todo el apellido Pero igual Kenny Vindas Un saludo a todos Cracks Y bueno Hasta la próxima Si quieren más saludos Pónganme en el escase En los comentarios Los saludo En el próximo video Chao Chao